Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, que quien va a llegar perado Quiero perderse el futuro Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, que quien va a llegar perado Uy, 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 ¡Suscríbete al canal!